Las primeras jornadas de archivo de esta universidad se van a realizar los días 4 y 5 de agosto en la sede del rectorado aquí en la Universidad Nacional de Villa María. El objetivo es, en primer término, tratar de organizar los distintos archivos de gestión, que serían los archivos de oficina, para luego ir conformando lo que es el archivo general, y en un futuro el archivo histórico de esta universidad. Es por ello que hemos invitado a diferentes disertantes que corresponden a distintos tipos de archivos, no solamente archivos universitarios. ¿Cuál es la relevancia de promover el resguardo de la memoria histórica o a partir de un trabajo interinstitucional en el plano local? Bueno, creo que nosotros partimos de, primero, convocar a aquellas instituciones que podían tener alguna especie de archivo en Villa María. Hará cosa de unos 6 meses, se convocó a unas 20 instituciones de la ciudad, como puede ser la Catedral, la Policía Federal, la Policía de la Provincia, el Registro Civil, el Archivo Histórico, para que todos, la Medioteca, para que todos comenzáramos a hablar el mismo idioma en el tema de archivos. Fundamentalmente tratando de que no se pierda la documentación, o sea, no se pierda, no se extravíe, se preserve aquella documentación que tiene muchos años y que el papel, tengamos en cuenta que si no está resguardado del polvo, de la humedad, de los cambios de temperatura, del metal, de la corrosión del metal, ir teniendo pequeños puntos relevantes para luego decir, bueno, uno teniendo la documentación, la organiza, la clasifica, la selecciona y forma lo que son las series documentales, el proceso de gestión documental, que iría desde una oficina a una secretaría y todas las secretarías a formar el Archivo General de la Universidad.